Un punto importante, el de la autonomía del órgano que vigile el ejercicio del gasto. ¿Qué piensan ustedes respecto de esto? Tú ya adelantabas que hay una contradicción de que el sujeto que controla sea parte del universo controlado y se ha planteado el que sólo subsista la Auditoría Superior de la Federación que desde el Poder Legislativo vigile el gasto de todo el gobierno. Aunque se han aducido también razones que explican por qué desde dentro tiene que haber una vigilancia en la aplicación de los recursos públicos. Pero si no me equivoco, en el planteamiento del presidente está el que hay un organismo que vigile toda la actividad gubernamental y que dependa directamente de los pinos. Sí, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que ocurre con la Secretaría de la Función Pública. Pero ahora va a ser mucho más directo, como dice Ricardo. El presidente se va a vigilar a sí mismo en su gestión, ya bajo su mando directo. Y desde su casa, digamos. Desde su casa. Entonces, si ya la función pública no funcionaba, como lo hemos visto, no ha funcionado. Ha habido un montón de casos de corrupción gubernamental. Pongo el de los hermanos Libriesca nada más como ejemplo más relevante en estos años. Aunque no eran funcionarios, pero estaban relacionados con funcionarios que les ayudaron a hacer negocios en prácticamente una gran parte del gobierno federal. Y ahí no pasó nada. Y hubo evidencias a pasto. Y evidencias rotundas. No sirvió la Secretaría de la Función Pública para nada, ni en esos casos relevantes. Menos ahora. Entonces, y en cambio tiene un montón de subdirecciones y de direcciones y de sus secretarios. Entonces, bien, se supone que eso va a ser comprimido. Va a ser chiquito. Debiera servir para algo toda esta crisis, ¿no? Digamos, económica. Y que también se está convirtiendo en una crisis de, digamos, de información muy reveladora de tantos años de abusos y de atracos al patrimonio público, ¿no? Que conformamos entre todos y que, bueno, están saliendo también revelaciones muy, muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los nombramientos, el caso de que el señor Mayorga, que terminó siendo secretario de Agricultura con Fox, le hereda el puesto a quien fue su jefe en el gobierno de Jalisco, el famoso caballo negro. Alberto Cárdenas, sí. Alberto Cárdenas. El senador Cárdenas ahora. Y luego, ahora el senador le vuelve, le regresa la secretaría a su ahijado. Los dos están, pero clarísimamente ligados a los intereses de Monsanto y de otras grandes transnacionales que impulsan los modelos transgénicos que nos harían todavía más dependientes del exterior, etcétera. Yo creo que toda esta rebatinga de cosas y de nombramientos, y está el caso de Pemex, y está el caso del procurador, por lo menos debieran servirnos de algo. Y el único espacio que nos queda ahí, no sólo de reflexión, sino de acción y de tomar decisiones y encarar todo esto, pues es en el Congreso. El caso del procurador incluso ya llegó a niveles internacionales, porque en la Unión Europea, el Partido Verde del Parlamento Europeo, presentó una protesta seria y una demanda al gobierno de México para que no nombre a este señor Chávez como procurador, porque es notoriamente sabido que él ha sido un omiso, por decirlo menos, en el caso de los feminicidios en Chihuahua, cuando fue procurador del estado de Chihuahua. Esto se sabe internacionalmente. Su respuesta a las mujeres fue que aprendieran karate y que usaran spray para defenderse. Y otros dijeron que no usaran minifalda y todo lo que se dice. Y que en un gobierno donde ellas eran las culpables. Que no vivieran a 10 horas. Sí, donde las culpables eran ellas por andar usando minifalda y andar a 10 horas, como si no supieran que los horarios precisamente en estas fábricas de unidad de ahora, las obligaban a salir en la madrugada e irse a su casa a esa hora. Y por otra parte, Miguel Ángel, perdóname, no veo que tiene que ver la desaparición de estas secretarías con el proyecto general presentado en el decálogo que nos leyó el presidente. No encuentro la relación ni con el decálogo ni con el paquete fiscal o económico. El paquete fiscal no sostiene las propuestas del 2 de septiembre. Para nada, ni los nombramientos, ni las salidas de estos personajes que estaban en estas secretarías, ni la desaparición de esas secretarías. Hay allí un margallate para decirlo. Una desconexión. Desconexión. Lo mismo en el caso de los nombramientos. El único caso en que hay una colaboración de poderes es la designación del procurador. ¿Cómo aprecias la posibilidad de que el Senado de la República rechazara el nombramiento del procurador propuesto? Yo también creo que ahí la probabilidad es muy alta de que se rechace. Precisamente porque han salido estas denuncias de muchos organismos de derechos humanos en México y también a nivel internacional. También creo que hay un legislador español, me parece, que vino a ver el caso de Ciudad Juárez, a conocerlo, y vio la ineficacia o la indiferencia de Chávez Chávez. Dos, frente a todo ello, pues yo creo que el PRD y el PRI, lo menos que pueden hacer, y habrá algunos senadores del PAN que al parecer tampoco les gustó la propuesta, que digan, pues, señor presidente, tiene que buscar otra persona. Este no se sostiene. Yo creo que eso es lo más probable. Muchos pensaban que estaba amarrado, por lógica elemental, decir, antes de lanzarlo tú ya lo amarraste con el Senado, pero parece que no es el caso. Probablemente tendrá que, será un golpe para Calderón, el decir, pues esa propuesta simplemente no pasa, y a buscar otra persona. El director de Pemex está en una situación semejante, ahí con la ventaja para el presidente, de que es un nombramiento que él puede hacer libremente. Aunque Pemex no... Pero que va a quedar ya permanentemente marcado en el tiempo que falta, Miguel Ángel, este hombre... Sí, es decir, políticamente es claro que es un nombramiento... ...que ha empezado para ser consejero por todos los partidos, y ahora es impuesto como director, es un contrasentido. Suárez Coppel. O un contrasentido o una indicación muy clara de que hay un interés ahí que debe ser cubierto... Particular, de que él tiene que estar acá. Forzosamente. Porque además es un personaje ligado a la idea de la privatización... Y a las grandes empresas, ha sido, ha tenido puestos relevantes en algunos de los consorcios más importantes, Televisa, el grupo Modelo, que es el mayor exportador, o uno de los mayores exportadores... Ahora el experto en extracción, ¿no? De cerveza, ¿qué me parece? Así es, y vinculado al secretario de Hacienda del presidente... A Francisco Gilias Fons. Estamos por concluir nuestra emisión. Una última reflexión sobre este tema general...